Alargar el plazo hasta enero del 2022 la vigencia de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz se debe porque no han terminado el informe conclusivo sobre los hechos ocurridos a partir del 2018, afirma Cairo Amador, miembro de esa comisión. Ese informe a estas alturas, hasta julio, está inconcluso. Tenemos como 20 personas. Faltan sus datos porque antes he de decirte que de la gente que sí tenemos en lista, la tenemos a cada una debidamente documentada. Son 5 o 6 filtros los que tenemos. No todos están en los 5 o 6 filtros. Y hay algunos que no están en ninguno. Tenemos 20 específicamente que tenemos que saber, tenemos que indagar quiénes son, quiénes eran. Y no hemos tenido denuncias. Tenemos los nombres. Y vamos a tener que ejercer una... y pedirles a ustedes de alguna manera quizás que nos ayuden con esos 20 nombres. 20 nombres, 20 fallecidos que no tenemos corroborados, documentados, que no tenemos cédula, que no tenemos autopsia, que no tenemos certificado de función, que no tenemos número de INSS, que no tenemos carnet de la... carnet de ningún tipo de universidades, que no tenemos... Y los hemos agarrado, entre otras cosas de internet. Ya hemos quitado un montón de gente que agarramos de las redes sociales y han resultado... Han resultado que están aquí. Han resultado que están afuera. Han resultado que nunca se han metido en nada. No todo lo que ocurrió, no todos los muertos que pasaron a partir del 18, fueron por el 18. ¿Verdad? Ahí tenés este... Es más, dentro de lo que te estaba hablando, dentro de la gente que hemos quitado, hay gente que recibe personales, pléctos de... pléctos intrafamiliares, etcétera, ¿no? Amador agrega que también trabajan en el área psicosocial. Tienen traumas muy fuertes. Gente que quedó sin dentadura, por ejemplo. Gente que fue violada. Gente que... Niños que vieron todos esos actos, etcétera, etcétera, ¿no? Dicha comisión fue creada el 6 de mayo de 2018. Noticias 12, Darlen Tellez.